Pues mira, llevas razón, te voy a decir una cosa, solamente hay algo que no me ha gustado un poco y es que en la descripción habéis puesto demasiada descripción, por lo demás, los objetivos están bien Exacto, mucho texto, ahí tú Adrián, apunta, por lo demás me parece bien, faltaría a lo mejor si acaso alguna calificación o clasificación que podáis poner más, ahí, creo que a lo mejor no sé se podrían poner más, a lo mejor haber puesto los gráficos en otro y hacer dos fotos, yo como idea me gusta como habéis hecho más o menos los gráficos estos, pero parece que solamente van en línea recta hacer líneas que no vayan en línea recta porque todos van en línea recta bueno, es verdad, perdón, sí, es verdad, sí, perdón, perdón, pero que luego nada más que van en línea recta yo digo, ¿será que ahí van en eso? Hay muy poco, pero me ha parecido fantástico cuando habéis hecho lo de la puntuación con la foto de la grada, o sea, eso, muy buena idea y ya está, por lo demás espero que os salga el juego tan así visual como es aunque quizás teníais que haber puesto, ya que estaba eso así, circulitos y cuadraditos para diferentes... ya, pero bueno, que... vale, y venga, vamos a ver, consiste en un juego de lucha continua, ¿vale? es una lucha activa en el que hay cuatro juntos en las cuatro zonas o refugios, en cada refugio hay un material que tiene una puntuación hay dos, 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 hay dos y los conos son... no los conos vale, ahora lo conozco vale, ahora lo conozco vale, y luego lo que os veis, dicen, es este, tenéis que partir con este material, ¿vale? entonces, va a haber seis enfrentamientos, en los que vais a competir, en el primer enfrentamiento que es ataque, fase 1 ataque, este equipo con trackers, vertical, fase 2 combates, este equipo con trackers y fase 3 invasión, este equipo con trackers, que está en diagonal y luego la se pide, después, cada vez que combate contra los 3 equipos, se refina otra vez los 3 enfrentamientos 6 rondas, 3, 3, a lo largo, a lo ancho, diagonal, retras y a lo alto cuando robas un material, lo tienes que llevar a tu base, a ti, en ese trayecto te pueden pillar pero cuando te pillan, te quedan en tu sitio agachado y el que te ha pillado tienes que devolver el material pero lo devuelve con la mano levantada para que no te pillen, para que no se confundan contigo entonces, tu puedes pillar cuando no tienes material, puedes pillar a alguien que no tenga material y, en plan, puedes pillar a alguien que tenga material y... osea que tu tienes que... solo se pilla a alguien con material ea, yo si voy a ir haciendo la pista, si yo estoy agarrado con material, no me pueden pillar ya me pillan, imagina que me pillan, pilla, pilla a mire, pues yo, mire se queda en el sitio se queda en el sitio, esperando a que lo salgan y yo devuelvo a mi zona con el BSD para que no se confundan y puedo pillar, disfrutar... esa es la otra regla después... los objetos los puedes transportar, no puedes coger dos pelotas, no coges una y ya, vuelves y coges otra y está tremendamente imprimido a lanzar cosas, ¿vale? eso resta bastante efecto y ya está, no vale estar de perrito que vayan esperando a que alguien salga de ahí para pillarlo pero hay que... claro, y tampoco es importante, si yo vengo aquí a robar no me puedo pillar dentro de la zona de refugio ya podré estará, pero tampoco te puedes quedar aquí medio minuto tenéis que coger y tenéis que salir y volváis a ir al refugio y ahora, alguna de las variantes es que yo estaré allí arriba y en algún momento, que no sepáis pues el que no esperéis, pues yo diré unas palabras que implicarán acciones y tendréis que llevarla a cabo, ¿vale? por ejemplo, una olla de asalto que consiste en dejar una pelota o sea, si tú estás haciendo una entrevista de camino a tu... a tu refugio y está la pelota, da igual la deja en el sitio, separa las acciones y volváis a vuestro refugio y de uno en uno tenéis que subir todos vuestros materiales y depositarlos en los cubos, ¿vale? y el equipo que antes tenéis que subir de uno a uno a uno, no vale lanzar, tenéis que dejarlo al y el equipo que antes consiga dejar todo, ganará tres puntos al final de la ropa solo con el material que hay en vuestro refugio en vuestro refugio eso es como decir, el banco es lo único que no, porque no lo puedan meter ¿vale? o si, la pica también si, todo la pica al lado vale, otra variante de bomba tonica que se detienen todos los primeros juegos dejad de alquilar el material y subís corriendo todos a la grada a protegeros de la bomba una vez que estéis todos, volvéis cada uno a vuestra zona de refugio y traéis una vuelta atrás y de tres, dos, uno, ya y tenéis que salir corriendo a coger todos los materiales que podáis eso sí, de uno, uno, ¿vale? y llevároslo a vuestra... ¿ha quedado claro? cuando se diga eso y soltáis el material después despliegue va a ser que no solo tienes que robar por ejemplo, tú estás en Natalia y solo compitas con aquel equipo no, puedes robar a quien quieras a cualquier persona ¿vale? y eso será despliegue pero ahí también te puedes pillar a chicos claro pero competiría ahora todos contra todos rato de coche, ¿no? entonces le diremos ya que va la fase venga bomba asalto de todas formas lo recordaremos porque se dice muchas palabras venga, otra variante de salvación porque es que todos los que están pillados ya no hace falta que los salgan son salvados y ya pueden seguir jugando, ¿vale? ¿está claro? eh... sí, está claro parece que... parece que habéis puesto muchas fases dentro de este juego y algunas fases eran un poco más... al haber tantas fases se está complicando un poco el juego porque querías decir fases, ¿no? ¿con lo que estoy viendo? sí variante que son fases que sí, que lo hemos tenido nosotros sí sí quería decir fases son fases son fases son fases bueno, sí, fases ¡ay! 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 y ya por último por último venga y ya por último decir que los dos equipos o sea, al final de cada fase van a sumber cuentos y el equipo que más puede dos puntos consigas pues va subiendo la puntuación y va a haber una serie de recompensas de solamente a dos tipos y hay que a los dos equipos que consigan al final de cada fase al final de cada fase la máxima puntuación va a haber dos recompensas una es el reloj de arena el reloj que le permite un único uso en la siguiente fase parar la partida contra yo lo hago un poquito contra el frente ¿no? pues pararla por 10 segundos ellos se congelan y tú mira atrás va robando y él no se puede mover 10 segundos eso no se puede usar una vez pero se lo va a matar y otra es la capa de invisibilidad que solamente es una talla pero bueno seguramente la puede usar uno seguramente la puede usar uno y el que la lleva puesta es invisible y puede grabar sin que le pillen pero eso es lo mismo hace que sea listo a decir quién la coge y que roba ¿vale? a menos bien vale a menos bien a menos bien vale vale a menos bien vale a menos bien vale la partida está ahí la partida 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 aquí va a ir el equipo azul que va a tener vetos granantes porque no hay vetos azules pero es el equipo azul o sea tiene que ir azul pero a ver hay duda porque es un juego complejo las mames no sabéis que la partida no la resuelta las mames no sabéis vale el equipo 1 atentos equipo 1 aquí venid viniendo Adric Antonio Martín yo vaya viniendo Adric Felipe Manu y Crisandra vamos Cris Vamos, vamos Rafa. El de A, silencio, el verde, la mano que ya clina. Ángel Ruz, Carlos, María Izquierdo, que no está, Ángel Valdivia, María de la Torre, Naila y Rafa. Ángel Valdivia, Ángel Valdivia, María de la Torre, Naila y Rafa, Naila y Rafa. Y la que me da todo lo que repita el equipo verde es lo que el equipo amarillo de los otros. Claudio y Antonio Martínez, Julián y Gala, Arresta, Julián y Ángel. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Eh chicos! ¡Ah, qué vamos! ¡Eh! ¡Esta! 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 ¡Ejemplo de marcador! ¡Esta! 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 ¡Bien! ¡No me vas a venir! ¡Muy rápido! ¡Voy rápido! ¡Vamos! 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 ¡No he ganado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puah! ¡Pleas! Y hay... ¡Muchas! ¡Muchas. ¡Muchas. ¡Muchas que! ¡Muchas que! ¡Muchas que! ¡Siebidado! ¡Siebidado! ¡Pero Kablo! ¡Pero Kablo! ¡Pero Kablo! ¡Pero Kablo! Cuidado, cuidado. pio, pio, pio Maltos te vuelves a los dos que tienen que pagar no que va pio, pio pio, pio pio, pio pio, pio 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Foramos ¡Agrindad! ¡Gracias por ver! ¡No caes en el otro! ¡Agrindad! ¡No caes en el otro! ¡No quiera de nada! ¡No quiera de nada! ¡No quiera de nada! ¡No quiera de nada! ¡Venga, no empapadada! ¡Venga, no quiera! ¡Venga, no quiera! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale vanos pastas! ¡Gracias! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Gracias! 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 ¡Aquele es el asesino! El de amarillo! Este es el pantalón negro largo ¡Ey Animale, no te saludo! ¡Ey, ¿quién quieres hacer la cabeza? ¡Aper! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!